¿En qué le fue? Bueno, como todos pudimos observar, el proceso de Argenis Contreras y de los más interesados de los casos han posicionado a solicitud del Ministerio Público, toda vez que se trata de un mismo proceso. El proceso se presentó en una misma situación, son las mismas partes, los mismos testigos, las mismas víctimas. ¿Qué ocurrió en este caso? Que con la fuga de Argenis se dividieron los procesos, pero una vez Argenis capturado y devuelto a la República Dominicana, pues pudo el Ministerio Público conseguir que se dictara auto de apertura a juicio, enviado al mismo tribunal, pues lo que correspondía legalmente era la fusión del proceso, que es lo que ha sucedido en la tarde de hoy. La última vez que hablamos con los familiares de Yurio, ellos habían desistido. ¿Le afecta eso a ustedes que ellos hayan desistido en el caso? Formalmente no tenemos ninguna constancia de que los familiares de Argenis en su condición de querellante hayan desistido, porque no han depositado nada ante el tribunal. Por eso solicitamos a Malcuna el citar a todas las víctimas en su condición de víctimas para que en una próxima audiencia estén presentes y puedan expresar si realmente se han desistido de su condición como querellante. Esto no afecta a las presencias del Ministerio Público, pues se trata de un caso de acción pública que puede perfectamente continuar sin la presencia de las últimas denuncias. Gracias. 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 Gracias.